El tiempo se nos terminó, las parecillas de un reloj Están parados y no caminan más, hoy aboniza nuestro amor La luz que ayer nos alumbró ¿Cómo se apagó tal vez? ¿Cómo imaginar que nuestro amor iba a acabar? Creo que a sus adiós no lo podremos explicar No se rompió, ya no hay solución Antes de irnos y de las manos Es mejor que acabe Una caricia tierna despedida Si algún día recuerdas Piensa solo en lo feliz Que nos deja Nuestro amor No le hagas caso a los cielos y su amor Los cielos son una enfermedad Son como un cáncer Que el amor Es mejor que el amor Va a matarlo y no se detendrá Fue lo que asusta El luz que ayer nos alumbró ¿Cómo imaginar que nuestro amor irá a trabajar? ¿Cómo si se duquera que es vida mía? No podemos explicar No sé dónde va Yo no soy un sol Antes de irnos Iré lastimarnos Espero que acabe Con una caricia Llena, destruida Si algún día me quedas Esas son las ofensas Que nos dejó Corregirá que nuestro amor irá a trabajar No sé si lo que queramos vivir No podemos explicar No sé dónde va Ya no hay solución Antes de irnos Y de lastimarnos Espejo que acabe Con una cabeza Con una experiencia Tienes perdida Si algún día me recuerdas Esas son las enojes Que nos tembló Nuestra vida Esas son las que nos dejó Y de lastimarnos Y de lastimarnos No sé si lo que nos dejó No sé si lo que nos dejó No sé si lo que nos dejó No sé si lo que nos dejó